No fue Moisés, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Cuando Jesús quiere explicar la Eucaristía, la comunión, la misa, hace una referencia a Moisés. Efectivamente, Moisés, cuando el pueblo iba por el desierto, huyendo de Egipto y caminó de la tierra prometida, el Señor le dio el maná. Ese pan que descendía del cielo, que incluso en algunos salmos se le llama el pan de los ángeles. Pero claro, Moisés efectivamente da un pan, pero que era para la subsistencia, digamos, temporal. Mi Padre Celestial, dice Jesús, es el que os da el verdadero pan del cielo. No el pan que se consume y que una vez que lo has consumido, bueno, pues está dando una serie de energías, pero se terminan. No es el pan que os da la capacidad de entrar en el cielo, la capacidad de que el cielo entre en nosotros y que el cielo permanezca. A veces pensamos que la eternidad es cuestión del futuro. De algún modo sí, pero la eternidad empieza en el presente. No tenemos que morirnos para esperar a que la vida eterna suceda dentro de nosotros, puesto que cuando recibimos la Eucaristía, recibimos la Sagrada Comunión, o incluso cuando participamos en la misa, especialmente aquellos que están enfermos, que no pueden salir de casa, que no les conviene, bien sea por la edad, bien sea una serie de cosas, cuando tú te metes en el misterio de la Eucaristía, en el misterio de la misa, estás entrando en lo eterno. Estás entrando en una relación con un Dios que se hace hombre, que tiene efectivamente una dimensión temporal, pero que tiene también una dimensión eterna. Y por eso Jesús en Cafarnaum, cuando explica la Eucaristía, después de haber explicado que hay cosas que tienen un valor que no pasa, dice, porque en definitiva yo os invito a estar ya en el cielo. En esto los cristianos siempre hemos tenido esa intuición, y por eso la adoración eucarística, el respeto a la Eucaristía, el amor a la Santa Misa, pues ha sido algo muy propio de los cristianos. Os acordáis, por desgracia, cuando la pandemia, que estábamos encerrados en nuestras casas, como todo el mundo echaba de menos la misa, como todo el mundo cristiano, quiero decir, les hubiera encantado acercarse a las iglesias, poder comulgar, y de hecho muchos seguís la misa a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, porque sin la misa no podíamos vivir, porque sin la Eucaristía, sin esa dimensión eterna que da eternidad a todo lo que somos, no podemos vivir. Y por eso, qué bonito es que tú le pidas al Señor, Señor, porque tengo deseos del cielo, porque tengo ganas de estar en el cielo, tengo ganas de la Eucaristía. Para mí la Eucaristía no puede ser una obligación, para mí la misa no puede ser, ala, que es domingo y que toca, que rollo, el cura, que largo, que pesado, es que eso sería una perversión de lo que es realmente la misa. Para mí la misa es, Señor, el descanso, donde nadie me señala, donde no tengo nada que demostrar a nadie, donde soy amado incondicionalmente, es como mi oasis en medio del desierto. El día que tú entiendas que esa eternidad se te está dando en la Eucaristía, la disfrutarás muchísimo más. Dejará de ser una obligación para ti, y la necesitarás, porque necesitarás esa mirada y ese descanso que solo sucede en la Eucaristía.